Utility Tech, Utility Tech, vamos con ese video Estoy haciendo, estoy tratando de cambiar, no se si han visto que he cambiado de posición varias veces el estudio Estoy tratando de poner el estudio lo mas bonito posible para hacer unos mejores videos Y estoy haciendo un sign, un letrero de lo recomiendo, muy bonito de madera que baila en la pared que se yo Y traté de iluminarlo con LED lights, con los strips estos de luz LED que se ven bien bonitos Voy a estar trabajando en ese sentido, en iluminar el letrero de lo recomiendo En iluminar ese background de allá atrás también, para cuando yo esté aquí en la mesa de los reviews En fin, y bueno, entonces sin mucha búsqueda Porque yo siempre recomiendo, lo recomiendo Yo siempre recomiendo cuando van a comprar algo, lo primero que yo hago es entrar por ejemplo en esta misma página en YouTube Y empiezo a buscar recomendaciones, otras reviews de otras personas que han hecho Pero esta vez no lo hice porque yo quería poner el letrero rápido y estaba un poco apurado con esto Porque tengo muchos videos atrasados Y bueno, en fin, fui a la tienda que se llama Lowe's Yo no sé dónde tú me estás viendo, por aquí en los Estados Unidos existen dos grandes compañías de productos de construcción Una es Home Depot, otra es Lowe's Fui a Lowe's porque yo sé que ahí lo habían, yo lo había visto en otras ocasiones Y compré estas marcas de los LED Que son los strip, strip light Son esas cintas con lucecitas LED que las puedes controlar con un control remoto Puedes cambiar los colores, puedes cambiar la intensidad, en fin Y compré esta compañía Quiero que la vean bien Aquí están las dos, esta es No sé si ustedes pueden ver que una tiene aquí una tijera Eso quiere decir que esta se puede cortar Pero cuando yo las miro las dos aquí Este de aquí no es para cortar Es decir, esta cinta si se puede cortar Esta no Esta es de 12 pies Esta es de 16 y 4 Y si van a estar editando, es decir, si van a estar cortando Tienen que fijarse que tenga el letrerito aquí con la tijera Eso significa que este de aquí si se puede cortar Este de aquí no se puede cortar El que voy a utilizar ahora es este grande para el sign Así que voy a retirar este de aquí No hace falta cuchillo Porque se puede abrir de esta manera Acá tengo lo que me incluye Como pueden ver Son como unas presillas con tornillos Para aguantar el led Este es el transformador Donde se va a conectar directamente a este de acá Que va a la corriente Y por aquí Me trae la cinta led Y las instrucciones Además de El control Para hacer los cambios Así que voy a apartar La caja para acá Y vamos a ver Las instrucciones Que nos dice Esto viene en Tres idiomas Viene en inglés Viene en francés Y viene también en español Tira de luz Con bombilla led Aquí nos dice Que es lo que incluye El control La cinta El receptor Este que está acá Es el receptor Este es el power La alimentación Esto que dice aquí Nos incluye una batería también Tengo que buscar A ver donde es que está Esa batería Porque no la vi en el paquete Posiblemente ya venga Instalada aquí Estoy viendo que tiene Esto El plástico Para retirarlo Y ya queda conectado Es decir que la batería Viene ella Y las presillas Y aquí bueno Te indica ya Paso por paso Cómo hacerlo Estirar la cinta Presillarla en el lugar Donde uno quiera hacerlo Las presillas Deben estar aproximadamente A un pie de distancia Una de otra Conectar entonces El recibidor El recibidor Al transformador de la corriente Conectarlo a la corriente Y bueno Por último ya Utilizar el control Para Poner los colores Que uno quiera Mi recomendación Mi recomendación Es la siguiente Antes de hacer nada Antes de hacer nada Ni siquiera sacar El LED De aquí Vamos Simplemente A sacar El Conector Ok Vamos a conectarlo Aquí Al recibidor Y como pueden ver Ahí quedó Conectado Y el recibidor Lo vamos a conectar A la corriente Porque Si viene defectuoso No van a saberlo Y van a tener que volver A hacer todo el trabajo Para retornarlo A la tienda Así que vamos a Conectarlo A la corriente Deja ver Donde tengo un acceso A la corriente Por acá Y ya como ustedes Pueden ver Ahí Encendió Es decir Que funciona Voy a quitarle El plástico Al transformar Al control Y vamos a ver Las diferentes Opciones Déjame acercarlo Un poquitico Acá Para que puedan ver Las diferentes opciones Quiero que la vean bien Mirenla aquí De todas maneras Voy a poner el nombre En algún lugar En este video Porque yo quiero Que usted no cometa El mismo error Que yo cometí Compré dos Esta que es De 16 pies Y esta que es De 12 pies Por aquí abajo Lo dice 12 pies Y en la otra Bolsa Paquete Decía también 16 pies En esta otra LED strip Algo me estaba señalando Por ahí Me estoy quedando Sin batería Bueno Este Rapidito No recomiendo No 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 Ven esto Señores Esto es Un Esto es Una Esto no sirve Esto no sirve No quiero decir Palabras fuertes Esto no sirve Para nada Después que la compré Estuve viendo Algunos videos En youtube Cosas que tenía que haber Hecho primero Hay otras compañías Otras marcas Que lo venden Y que voy a estar Comprándolas Y haciendo un video Después para decirles Si la recomiendo O no Si me ven mirando Así para otros lugares Es porque estoy Monitoreando Porque me estoy quedando Sin batería En la cámara En el micrófono Esto no sirve El primer problema Que hay con estas luces Con esta compañía Lo voy a poner aquí Para que la vean bien El primer problema Que hay Es el costo Esto cuesta Estos son 12 pies Solamente Y cuestan 55 dólares Señores 55 dólares Por 12 pies De este LED Ese es el primer problema Precio Horrible Horrible El precio Por 20 dólares 19 dólares 15 dólares Hay otros Comparables En ebay Que es el que voy a comprar Yo Que es el 50-50 Air Air Jeep Hago así 50-50 Y lo voy a estar Poniendo aquí Y decirles si lo recomiendo Pero por el precio Pero por el precio Señores De este Puedo comprar hasta 3 De aquel Y mucho más largo Estos son 12 pies Aquellos son de 16 15 pies 20 pies Así Quédate así Para que la gente Te vean bien No compren esto No compren esto Precio Horrible Segundo lugar Calidad Del producto Esto no sirve Yo quiero que te quedes ahí Porque yo quiero que la gente Te vean ahí La calidad de esto Señores Eso es Es Otra vez No quiero decir palabras fuertes Esto no sirve Esto no sirve Es como una goma Déjeme sacar un poquitico aquí Esto Esta cinta De De led El strip Este Es como una goma Es como una silicona Y para poderlo Poner Donde tú quieras Alombrar Viene con unas presillas Y adivinen que Estas presillas Son de goma También Estas son las presillitas Que trae Son de goma Con unos tornillitos Súper chiquitos Con una cabeza Bien gorda Que es muy difícil De usar Un taladro Eléctrico Puedes cambiar Los tornillos Por supuesto Puedes usar Otros tornillos Este tornillo Te va a dar Mucho trabajo Pero la presilla Es del mismo material De silicón De goma Y muchas veces Cuando yo apretaba Un poquitico Porque tienes que apretarlo Para ponerlo en lugares Donde va a estar Por ejemplo Pendiente Si no se va a caer El tornillo Pasaba la goma No sirve Eso no sirve Precio Calidad de producto No sirve Traté de utilizar Un pegamento Que es súper fuerte No llegué a usar El super glue O el crazy glue O whatever Eso que lo venden Que es bien caro Porque pensé Que ya Donde veía llegando Esto Dije Esto lo voy a retornar Así que Usé otra goma También que es de la marca Gorilla Que es bien fuerte No se pegó Esta goma No permite pegamento Horrible Precio Calidad del producto Lo otro Bueno Decir Bueno Vamos a pasar Un poquitico De trabajo Vamos a ver Si al final Bueno Vale la pena Aunque sea La calidad De la iluminación Esto no alumbra Nada Señores Esto no alumbra Nada Esto no sirve Esto no sirve La luz que te da Al máximo Del brightness Es bien Bien Soft Es bien Bajita No ilumina Las paredes Hay muchos videos Que ustedes van a ver En youtube Que se ilumina Toda la pared Y se ve Del color Que tu lo quieres poner Este no Este Alcanza creo que Medio pie Quizás De iluminación Y después La luz Se desaparece La iluminación De color Se desaparece Esto no sirve No gasten El dinero En esto No gasten El dinero En esto Super caro De mala calidad Y no hace La función Para la cual Uno lo quiere Así que Voy a estar Retornando A estos personajes Para la tienda Deben mi dinero Y voy a estar Comprando Así que este video Tiene una segunda parte Solamente quería Hacer este videito Rápido Para decírselo A ustedes Y no compren esto Y voy a estar Comprando esa otra Marca Así que Chequeen mis videos Porque Lo voy a estar Haciendo la compra Ahora mismo Ahí en mi computadora Para recibirlo Posiblemente En menos de una semana Ya esté haciendo El video Sobre Porque quiero terminar Design Quiero terminarlo Y ustedes van a ver Que bonito Estudio voy a tener acá Así que bueno Señores Ya lo saben No lo recomiendo No compren esto No compren esto Es de la tienda Lo encontré En la tienda Lowe's Pero quizás Lo pueden encontrar En internet también Mírenlo ahí Mírenle bien la cara Mírenle bien el nombre Ok No compren esto No compren esto Bueno señores Nos vemos en el próximo video Tengo muchísimas cosas Que hablar con todos ustedes Porque ya llegamos A los mil suscriptores Y ahora Ahora Voy a estar empezando A hacer una serie De concursos Que se llaman Giveaway Con muchísimos productos Pero para disparar la página No a 10 mil suscriptores Sino a 100 mil suscriptores Muchísimas cosas Vienen en camino Así que No se me vayan No se pierdan Suscríbanse a la página Denle click A la campanita Porque vienen muchos productos Voy a estar recomendando Otras cosas Que vienen en el camino Como esta otra locura Que me mandó Ahí una compañía Que es como un mini Drone Algo así Y tengo muchos más productos Que vienen por ahí Que no los tengo aquí a la mano Ahora Quería hacer este producto Rápido Este video rápido Para recomendarles Que no compren esto No lo recomiendo No lo compren Suscríbanse Gracias por las suscripciones Síguense suscribiendo Y nos vemos en el próximo video Se les quiere Bye